Pizza, queso, peperoni, jamón, sardina, cebolla, aceitunas, ají, jénez, pasta para pizza, mozzarella, esto es pan pizza, aquí tienen, aquí le ponemos la salsa, y agregamos queso, y agregamos los ingredientes al gusto, como usted prefiera, lo pone al horno, por 15 minutos, 10 minutos, depende de su horno, y ahí está muy rica mi pizza, deliciosa, la comparte a su gusto, como usted prefiera, y eso es para las que están a dieta, póngale huevo.